El Pájaro Loco en Viajero No Frecuente. ¡Qué dilema! Me pregunto a dónde debo ir de vacaciones. Polinesia Alemana, hogar de Ulla Fraus. Un boleto en primera clase a la Polinesia Alemana, por favor. En total serán 7.000 morlagos. ¡7.000! Todo lo que tengo son 75. Con eso sólo podrá viajar su equipaje. Entonces, sólo envía a mi equipaje. Aquí tiene su... Turistas. ¡Jory! Esta no es forma de viajar. ¿Cómo llego a primera clase? Así es como debe viajar un pájaro carpintero. ¡Hola! ¡Bienvenido al paraíso en el cielo! ¿Estás viajando por negocios? Ah, no. Estoy de vacaciones y llámame loquillo. ¡Eres muy lindo! ¡Uy! ¡Eres muy lindo! Cuando aterricemos, ¿te gustaría conocer la isla donde nací? ¿Dónde nací? ¿Dónde nací, sí? La isla es la zapata favorita de todo el mundo. Mira lo que te compré. ¡Loquillo! ¡Mi pequeño carpintero! ¿Dónde estás? No tardes mucho, Inga. ¡Te odio! Gracias por los chocolates, pero Inga es mi cita de primera clase, así que piérdete. ¡Mira lo que tengo para ti, Inga! ¡Oh, loquillo! ¡Qué lindo! Y este es solo el principio. No podrás robarme a Inga. Todos los pasajeros, por favor, abrochen su cinturón. Iniciamos el despejo. ¿Cuál te lluzga, carpintero? ¿Qué no escuchaste, turista? ¡Pasajeros a sus asientos! Oye, ¿qué estás haciendo? Yo soy de primera clase. Si no, pregúntale a Inga. La primera regla en clase turista es cierra tu pico a menos que estés comiendo pollo o pescado. ¿Te parece que tengo todo el día? ¡Arme! Dame el pescado. ¡Esto es clase turista! ¡Tómalo tú mismo, carpintero! ¡Hola amigo! ¿Te lo vas a comer? No, por mí te lo puedes terminar tú. Debo regresar a primera clase. ¿Les habla su capitán? ¿Podría pasar la azafata Inga a la cabina? ¿Inga a la cabina, por favor? ¿Listo para registrar líneas de tirantes frecuente? Ese carbintero bueno para nada. ¿Dónde crees que vas, turista? ¿Tratas de meterte a primera clase? Bueno, no yo. Es que yo quiero que me atienda aquí una mujer hermosa como tú. ¡Sí, aquí para mí! ¡Oh, cielos! Ya sabes, no tienes que estar en primera clase para ser tratado como primera clase. Escarbots. Ay, guacala. Quiero decir, necesitaré algo para acompañarlos. Solo siéntate aquí, mi querido gordito. No me tardo nada. Adiós, carpintero. ¿Podría pasar la zapata Inga a la cabina inmediatamente? Sí, seguro. Ahora acabaré con ese carpintero. Salida. Área de sobrecargos. Oh, loquillo. Te espero en el área de sobrecargos. ¿En el área de sobrecargos? Se encuentra allá, carpintero. ¡Porque estás loco! ¡Inga! Ahora solo somos tú y yo, Inga. ¡Ay, no! ¡Inga! ¿Qué es lo que he hecho? ¡Quiero vivir! No te preocupes, Morsa. Nuestro amor vivirá para siempre. ¡Mi héroe! ¡Estamos juntos y nunca más tendrás que volar solo de nuevo! ¡Ay, loquillo! ¡Bienvenido a la Polinesia Alemana! ¡Estas sí son vacaciones! ¡Chili Willy en Un Gran Resfriado! ¡Chili Willy en Un Gran Resfriado! ¡Ah! ¡Este soldado enfrentó grandes enemigos en el campo! ¡Pero nada como este resfriado! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Painteria! ¡Sí! ¡No! ¡Painteria! ¡No! ¡Eso no! ¡Te tengo! Mamá, tengo un terrible y espantoso resfriado. ¿Puedes enviarme un poco de tu deliciosa sopa? ¿Tengo que hacerlo? ¡Está bien! Gwitsy, Gwitsy araña, subió su telaraña. Vino la lluvia y se la llevó tu hijo favorito cumpliendo su misión. Cambia y fuera. Eso es, la sopa casera de mamá tendrá a este soldado listo y de pie antes de que todos puedan decir... ¡Eso! ¡Ay, qué buen servicio! Con cariño, mamá. Huele como... ¡Ah, pingüino! ¡Dejenme salir! ¡Preparen! ¡Apúten! ¡Fuego! ¡Eso te enseñará a no comerte la sopa de mamá! Creo que debo irme a la cama. Ay, ese pingüero está acabando conmigo. Seguramente tengo fiebre. ¡Oh, no! ¡Debo bajar esta fiebre! ¡Vuelve aquí para que te pueda poner en cuarentena, pequeño pingüino roñoso! ¡Ah! Creo que debo usar una estrategia militar. Acabaré con ese pingüino roñoso al mismo tiempo que bajo mi fiebre. Es un pequeño truco que aprendí para el estado de... ¡Esta fue una operación ultra secreta bien hecha! ¡Ah! ¡Debo ser alérgico a los pingüinos! ¡Necesito dormir! ¡Necesito atención médica! ¡Necesito a mi mami! Ese smoking con patas no podrá robarme el agua caliente sin despertarme. ¡Eso le llamo inteligencia! ¡Doc! ¡Qué bueno que llegó! ¡Qué es lo que tengo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por favor, tengo mis gálites! Tienen que operarme, pero puedo soportar. ¡Tonto! ¡Dígame, doctor! ¿Son necesarias las correas? Muy bien, Doc. Entonces continúe el trabajo. Seré valiente. ¡No puedo ver! ¿Qué? ¡Alto, soldado! ¡No permitiré que te quedes con el agua caliente! ¡La recuperaré aunque pierda la vida! ¿Y eso? Ponme en el piso, Bobo. Lo siento, General. Quiero decir, señor. Lo siento mucho, señor. Te he estado llamando las últimas dos horas. Se supone que estarías vigilando. Lo siento, pero estoy malito. Tengo fiebre. Después me dio urticaria en todo el cuerpo. Y luego ese pingüino intentó robarme el agua caliente. Y luego yo... Bobo, estás delirando por la fiebre. Alucinaciones. Pingüinos que roban agua caliente. Te ordeno que regreses a la cama. El Pájaro Loco en Carrera de Motocross. El Pájaro Loco en Carrera de Motocross. Lubriquen mis válvulas. Es el tipo de piloto que he estado buscando. Alto. Oye, ¿qué estás haciendo? Pues, si tienes valor, sí funcionarás. ¿Funcionaré en qué? Señor carpintero, ¿qué le parecería ganar un millón de morlacos? ¿Un millón de morlacos? ¿En dónde firmo? Motocicletas Adonis se enorgullece en nombrarte su nuevo portavoz. Tendrás la oportunidad de correr eso en la carrera de hoy. ¡Guau! Amigo, nunca más tendremos que estafar. No hasta que mi nuevo protegido de motocross gané el contrato por un millón de morlacos. ¿Y quién es el nuevo protegido, jefecito? Bueno, eres tú, enano. Pero primero debemos deshacernos de ese carpintero. ¡Qué belleza! Vaya como estás, cabezón. Digo, campeón. Soy Anselmo Bozar, fotógrafo de estrellas de motocicletas Adonis. Soy el pájaro loco. Pronto seré millonario y dueño de esta increíble pieza. Bien, bueno, estoy aquí para dispararte. Quiero decir, disparar la cámara para la publicidad de Adonis. Levanta la cabeza, quiero pegarte. Fotografiarte. Ah, sí. ¡Es perfecto! Ahora tienes que ver al pajarito. ¡Oh, una moneda de la suerte! ¿Qué fue eso? Ah, probablemente alguno de los adorables fanáticos del deporte. Movámonos a otro lado. Esta luz está muy mal. ¡No soy fotogénico! ¡Señor carpintero! Estamos esperándolo en la sesión de fotografía. ¿Estás seguro de que tú eres fotógrafo de estrellas? ¡Oh, por supuesto! He fotografiado a la osa menor, al cal mayor. ¿Acaso has escuchado de ellos? Ah, sí, por supuesto. Ahora, sube por esa colina y acabaremos contigo. Quiero decir, te fotografiaremos. El contrato será para mí. En cambio, el carpintero será parte de la historia. ¡Ay, caray! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, quiero mi otra lindad! ¡Ay, mamacita! ¡Enano, ayúdame! ¡Ay! ¡Ay! Tengo que hacer algo con ese flash. Oye, no hay rollo en esta cámara. ¿Qué está pasando aquí, buitre? Ah, olvidé colocarle el rollo. Jejeje. Lo haremos la siguiente ocasión. Esta es tu última oportunidad. Si no lo haces, me iré a la carrera. Esta vez lo acabaré. ¡Mira, el rollo! ¡Ortografía, Miersi! Este cemento de secador rápido es genial, enano. Ahora, acabaremos con ese carpintero de una vez por todas. Vaya, es demasiado pesado para ser tan pequeño, jefecito. Ahora, una vez que lo eliminemos, tú serás la figura de las motocicletas Adonis. ¡Ay, ay, ay, ay! Así que pensaron deshacerse de mí y quedarse con el milloncito. ¡Ay, no! No es lo que piensas. Todo fue un malentendido, sí. ¡Todos los corredores a dispuestos! ¡La carrera está a punto de comenzar! ¡Hasta nunca, perdedores! ¿Qué es esto? ¡Parece una entrada de último momento! ¡Voy con mi hacha! ¡Qué carrera! Los tres profesionales están fuera y nos quedan solo los dos retadores. ¿Qué? ¡Vaya, qué hermoso tornillo! ¿No te importa si te lo quito? ¡Au! ¡Hasta nunca, carpintero! ¡Oh! ¡Yo siento que con unos pequeños giros de esta forma estaré en primera posición! ¡Oh! ¡Qué espectacular movimiento del patrón loco! En vista de que este pico loco quiere ser el portavoz, me atreveré a meter esto en sus neumáticos, enano. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oye, Puitre! ¡Van a empezar las clases de cómo dar vueltas! ¡Ay! Esto posiblemente me duela y mucho! Estos retadores nos están dando una explosiva exhibición, amigo Tienes razón en lo de explosiva, amigo Sí, vamos a tomar lo que nos pertenece, ¿verdad, jefecito? El contrato de un millón de moriracos Ah, con que intentan sacarme de la jugada ¡Echen bajo! Vaya, ustedes lucen mejor en el cielo que en la tierra Y el pájaro loco, compitiendo por la voz ave para motocicletas Adonis ¡Es el gran ganador de hoy! No se vayan, regresaré pronto con otra caricatura Hoy presentamos En la cima Es otro gran día de exhibición de esquí, amigos La gran superestrella del esquí suizo está a punto de romper el récord mundial Oh, qué bien, qué bien Me encanta el esquí Si no hay nada en el mundo que me dé más alegría ¿Qué estás haciendo ahí parado? Preguntándome quién es el que ve un deporte tan anticuado como este Yo soy el que lo ve Ah, sí que eres anticuado Quítame las manos de encima Deberías verlo, pájaro carpintero El esquí es el deporte de mis antepasados Más bien es el deporte de tus cavernícolas pasados La patineta es lo mejor ¿Sí? Bueno, el esquí es el mejor deporte ¡La patineta! ¡Squí! Para mí sigue siendo la patineta ¿No puede decidirse por el mejor método para ir a una montaña congelada? Entonces inscríbase para El Inerciatón La carrera de estilo libre total hasta el centro de la montaña inclinada La experiencia en descenso más emocionante de su vida ¿Y qué ganará con esto? Bueno, el primero en llegar al centro gana... ¡50 dólares! Un año de suplemento de harina de maíz Y lo más importante, un apretón de manos Esto va a aclarar de una vez por todas lo que dices ¡Te reto a esa carrera! ¡De acuerdo! Y aquí estamos en vivo Los dos concursantes que esperan demostrar qué es lo mejor ¡Musquí! ¡Las patinetas! Aunque hay otro personaje que se aferra a lo antiguo ¡El trineo! ¡Hola, amigo! ¡Trineo! Bueno, yo creo que esta pequeña diferencia de opiniones se aclarará en la pendiente ¡Concursantes, a sus marcas! ¡Tus botas están desatadas! ¡Oh, sostén esto, pájaro loco! ¿Listos? Pájaro loco, ¿me los das? ¡Aquí los tienes! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hola, amigo! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Qué belleza! Necesito cera de esquíes Si quiere pegarse a los esquíes, yo haré que lo haga para siempre El pegamento hará el truco ¡A que yo me voy! ¡A que yo me voy! Le ganaré al loquillo y mi nieve comerá ¡Hola, amigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! Con movimientos como ese deberías intentar la patineta ¡Soy un esquiador! ¡Ah! ¡Les enseñaré una cosa o dos! ¡No! ¡Aaah! ¡Ay! Bueno, si quiere aterrizar salvo ¡Aaah! ¡Claro que nos mostró dos cosas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jejejejeje! ¡Ah! 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 ¡Creo que tiene la vuelta equivocada! ¡Oh, no! ¡Gracias, amigo! A ver si Pablo logra hacer eso ¡Ah! ¡Pero que estoy viendo! ¡Los mantículos son mi especialidad! ¡Ah! 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 ¡Pájaro! ¡Hasta luego Pablo Morsa! ¡Jejejeje! Si, te habla el señor Morsa ¿Recuerdas aquel favor que me debías? Bueno, quiero que te encargues del pájaro carpintero. Ya sabes de qué hablo. Considéralo hecho. ¡Ah! Albóndigas suizas. Hora de hacerte picadillo, pájaro carpintero. ¿Entendieron, verdad? ¡Picadillo! ¡Ja, ja, ja! Hay veces que me paso de chistoso. ¡Por todos los antes! ¡Tiradores suizos! ¡Con permiso! ¡Hasta la vista! ¡Oigan! ¿Por qué se estarán riendo? Hola, amigo. ¡Picadillo! ¡Qué bien! ¡Ahí está la línea de meta! ¡No! 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 ¿Qué es lo que opina nuestro flamante campeón del esquí y la patineta? ¡Ya les dije! El mejor deporte del mundo es el trineo. No hay nada mejor. No hay nada más cerca de la perfección. ¿Cuántas veces les tengo que decir? ¿No les cabe en la cabeza? Reglas de los trineos. ¡Es mi propósito en la vida! Chili, Willy. En Chili y la Trucha Abrigada. Hablamos en busca de la verdad detrás de la legendaria Trucha Abrigada. Esta semana en Aparentemente No Sabemos. ¿Verdad? ¿O ficción? ¿O solo una declaración de moda realmente mala? Aparentemente no sabemos. Debido a su cuero cabelludo, la Trucha Abrigada solo se encuentra en climas muy fríos. Podría ser en el norte de Canadá, el Círculo Ártico o incluso afuera de un iglú. Las investigaciones muestran que la Trucha Abrigada se alimenta de ropa para mantener su propia viento. La Trucha Abrigada se alimenta de ropa para mantener su propia piel. Sí, todos los juegos son muy graciosos hasta que alguien pierde un ojo con estas cosas. Ah, oye, y gracias por la gorra, ¿eh? Deberías cuidar más tu higiene. Hay criaturas que viven aquí abajo. Te puedo ayudar en algo, ¿eh? Tengo un negocio que atender. Perdiste tus derechos a esa gorra cuando la usaste de carnada para pescarme. No te la puedo devolver. Aquí no es departamento de cosas perdidas. ¡Ah, vaya! ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo ahí adentro? Este pequeñín ya me sacó de mis casillas. Es el problema con este negocio. Hay que lavar todo. Claros, oscuros, lavado en seco. Nunca se acaba el trabajo de una trucha. Terminó la temporada de truchas. ¿No lo leíste? ¡Cuánta suciedad! ¿Cómo que cinco dólares estarlo puesto? ¡Esto es termino! ¡Qué poca vergüenza tiene, ¿verdad? Escucha, hijo. Yo necesito este abrigo para poder manejar este negocio. Bueno, ya que hay tontos como tú que creen que yo soy la trucha abrigada. Ellos tratan de pescarme con todo y esta ropa. Este abrigo es la clave del imperio de ropa que ves ante ti. Sin este abrigo, yo solo soy una trucha vieja que nada contra marea para divertirse. Así que vas a tener que conseguirlo en otro lado, amigo, y dejarme el mío. ¡Hasta nunca, querido amigo! Todos tenemos la certeza de que su piel, entre toda esta nieve, podría notarse tanto como un dedo escoriado. Pero, aparentemente, no lo sabíamos. Hoy, amigo, creí haberte dicho que te largaras. El Dr. Knott está aquí con su equipo para hacer una toma que transmitiré esta noche por pago por evento y que saldrá al aire alrededor del mundo. ¡Ay! ¿Las operadoras están listas para tomar tu orden? Si me encuentran, de seguro será mi ruina. ¡Ya sabes lo que hacen con las truchas abrigadas, impostoras! Bueno, no es nada bonito. ¡Tienes que ayudarme, amiguito! ¡Por favor! ¿Qué puedo hacer? ¿El abrigo? Tienes razón. ¡El abrigo! Tómalo y vete de aquí. Solo llévatelo. Y también alguna ropa interior. Pero volveré. No pueden apartar a la trucha del negocio de ropa de segunda mano para siempre. ¡Me llevaré estas orejeras! Hasta el momento, no hay señales del animal peludo. Pero, esperen. ¿Qué es eso? No puede ser. Damas y caballeros, aunque están extintos desde antes de la era jurásica, ¡es el pingüino abrigado! Ah, señor pingüino, aguarde. Nos gustaría hacerle un par de preguntas, ¿sí? Señor pingüino, disculpe, señor pingüino, aunque sea una pregunta... Bueno, media pregunta. Un pedacito de... El pájaro loco en... Falsa enfermedad. El salón de la justicia. ¡Orden! ¡Orden en la corte! A ver, ahora sí, señor loquillo. Quiero que, por favor, nos diga exactamente qué pasó el día en cuestión. Bueno, pues, resulta que yo estaba sentado en la banca, su señoría, esperando el autobús. Cuando, de repente, llegó el señor desconsiderado y posó su tremendo cabús al lado de mí. Y luego me lanzó de pico hacia un árbol. Por suerte, un doctor presenció todo lo que pasó y me ofreció su consejo profesional. Recientemente has estado envuelto en un accidente que podría causarte pena y sufrimiento durante años. Solo llámame. Posiblemente puedas obtener algún beneficio. Y esa es la verdad. Y nada más que la verdad, señoría. Señor Mursa. Por la presente, lo sentencio a cuidar al acusador, el señor loquillo, hasta que se recupere. Ya es todo. Y para asegurarme de que cumpla con lo que se establece en la ley. Ahora voy a nombrar a este... Este... Lo que sea, para que lo vigile. O complace a este muchacho en todo, o lo encierro en la cárcel. ¡Oh! ¿Estás bien, mi pequeño amigo emplumado? Yo cuidaré muy bien de ti. Pobrecito. ¿Hay algo que puede hacer por ti, pequeño pájaro carpintero, amigo y compañero mío? Pablo, ¿podrías acomodarme la almohada? Ya. Ya. Así está mejor. Ok, mi tía en esquerrido amigo y compañero. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti? Bueno, ahora que lo mencionas, hice que mi doctor me preparara una pequeña lista. ¿Magi-magi fresco? ¡Eso es inconcebible! ¡Oye, Pablo! Sí, sí, claro. No es temporada de Magi-magi hasta la próxima semana, pero haré que lo traigan de Maui. Este pájaro, revistas, bandejas de comida, televisión de pantalla gigante, estéreo con disco compacto, tina caliente... ¡Ya basta! ¡Es suficiente en esta situación y sostenible! ¡Listo! Esto firmará su sentencia. ¡Pablo! ¡Date prisa y me va a empezar a mi programa favorito! ¡Qué pesada está! ¡No! Solo necesito un vaso de agua. ¡Pablo! ¿Por qué no esperas un poco, pájaro loco, pedazo de...? ¡Pablo! ¡Pablo! ¿Por qué no me cantas una canción de cuna para que me duerma? ¡Ay! ¡Como quieras, loquillo! ¡Pablo! ¡Necesito algo más relajante! ¡Pablo! 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 ¡Tal vez algo un poco más clásico! ¡Quiero que toques todos los instrumentos juntos ahora! ¡Pablo! ¡Está muy oscuro! ¡Mueve la cama más cerca de la televisión! ¡Pablo! ¡Hay mucha brillantez! ¡Pablo! De acuerdo. ¿Eso es todo lo que decía por hoy el señor tan loquillo? Ajá. Si llega a necesitar algo más, simplemente tire de este cordón y estaré aquí en un segundo. Ahora debo retirarme a dormir. ¡Adiós, Pablo! ¡No te alejes mucho! ¡Puedo necesitar un masaje de cuello! Dormir. ¡Oye, Pablo! ¡Tus ronquidos no me dejan dormir! ¿Podrías descansar en otro lado? ¡Ah! ¡Y tráeme leche fresca! ¡Pablo! ¡Pablo! ¿Qué pasa? ¡Pablo! ¿Qué te pasa? ¡Dime! ¡Pablo! 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 Sonríe. ¿Entonces todo fue un fraude, doctor? Bueno, aparentemente no me di cuenta de que ese pequeñín estaba fingiendo. Perdón, su señoría, pero le aseguro que yo no miento. ¡Silencio! En vista de estas evidencias, no tengo más remedio, señor Loquillo, que sentenciarlo a cuidar a esta indefensa criatura hasta que se cure. ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy presentamos... ¡El espía! ¡Debe ser mi imaginación! ¡Esta vez sin duda escuché algo! ¿A dónde se habrá metido ese espía? ¡Psst! ¡Viajero! ¿Yo? Sí, tú. ¿Te gustaría un crucero gratis por el océano? ¿Un crucero gratis? ¡Ey! ¿Tú quieres algo? No, nada. Solo debes llevar un portafolio. ¡Pero yo no tengo un portafolio! ¿Qué tal unos calzoncillos? Oye, ¿qué haces? Nunca le apartes la vista. La seguridad nacional depende de él. ¿Seguridad? Viajarás en primera clase. A bordo conocerás a tu contacto. ¿Y cómo la voy a reconocer? Dígame. Buena pregunta. La reconocerás por su cabello rojo. Mientras más pronto me encuentre con Nesalina, más pronto me desharé de este portafolio si disfrutaré de mi crucero. ¿Qué les parece? ¿El portafolio secreto está ahora siendo transportado por un principiante? Esto va a ser como quitarle un caramelo a un bebé. ¡Perdito! ¡Perdito! Este imán va a jalar la maleta muy bien ¡Oh, oiga, señorita! ¡Estoy seco! ¡Soy! Oigan, eso no es tan malo como creía ¡Es peor! ¡Magnífico! Tengo mi propia suite Y compañera Servicio de cortesía a su habitación ¡Oh! Hoy es mi día de suerte Se fue sin pedir propina ¡Jugo gratis! ¡Sopa gratis! ¡Pizza! ¡Emparellados! ¿Qué está sucediendo? Damas y caballeros Vamos a experimentar alguna turbulencia A favor de ponerse sus salvavidas ¡Salvavidas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ya pasó la hora de la comida! El pequeño espía está ahora en la bañera ¡Qué barbaridad! ¿Quién no sabe que uno es compañía y dos es estorbo? ¡Esa debe ser mi contacto de cabello rojo! ¡Eh! ¡Contacto de cabello rojo! No siempre fui morena, ¿sabes? ¡Ahí va! Me estabas buscando Te ves, eh... Diferente de cerca Son las luces ¡Pssst! ¡Un momento! ¡Tú eres el estorbo que anda tras esto! Sí Y no te irás de aquí sin antes bailar, muñeco Espero que no te importe si me entrometo ¡Jejeje! ¡Ay! ¡Pero a mí sí! ¡Pronto! ¡Ven contigo! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Se acabó la diversión! ¡Dame el paquete cabeza de pájaro! ¡Haz lo que dice! ¡Me dijeron que te lo diera a ti! ¡No vale la pena! ¡Dáselo! ¡Dáselo! ¡Adiós, tontos! ¡Está huyendo! No te preocupes, yo estuve el verdadero tonto el tiempo ¿O sea que estuve cargando un anzuelo? Bueno, no exactamente eso ¡Auxilio! ¡Me va a tragar este animal! Este podría ser el inicio de una hermosa sociedad ¡Qué niños! ¡Corre! ¡Ya va a empezar la feria! ¡Ay, mira! ¡Este está en el bufón! ¡Bienvenidos a la feria de todos los tiempos! ¡Estoy a punto de explotar! ¿Quieres ayudar? ¡Animo, Chester! ¡Nothet! ¡Splinter! ¡Eso fue lo más noble que pudieron hacer por mí! ¡Gracias! ¡Los premiaré con 10 boletos por su acción tan noble! ¡Ah, ya! ¡Eres el mejor, Chester! ¡Atención! ¡Escuchen! ¡El que tenga más boletos será coronado rey y reina de la feria! ¡Que los juegos comiencen! ¡Billy el malo! ¡Y allí tengo con Delui! ¡Cabezas de madera! ¿Qué les dije que les iba a hacer cuando los volviera a ver? ¿Ah, invitarnos? ¡Ah, llevárselos al partido de pelota! ¡No, no, no, no! ¡No me suena lo de la invitación y lo del juego de pelota! ¡Estoy seguro de que era algo malo! ¡Había violencia, Billy! ¡Es posible que golpes! ¡No, dijiste que íbamos a bailar! ¡Sí, pero no importa que sea aquí! ¡Yo no estoy acostumbrado a bailar swing, Louie! ¡Espera un momento! ¡Mira, tío, al blanco! ¡Estoy seguro de que podemos ganar la mayor fuerza de los volviles! ¡Les demostraré a este par de tontos quién manda aquí! ¡Carga y dispara, Louie! ¡No, no, espera! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Louie! Si sigues disparando así, podrías llegar a ser el rey, Louie. Siempre pensé que me vería bien con una corona. ¡Ya veo que sabes dominar la ballesta, amigo! ¡Te daré veinte boletos! ¿Billy? ¿Billy? ¡Voy a ser rey! ¡Voy a ser rey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rey, mis polainas! ¡Polainas! ¡Prepárense, pequeños! ¡A continuación viene la competencia de los leños! Escucha, yo mantendré ocupados arriba a ese par de pajarracos mientras tú los golpeas desde abajo, Louie. ¡Billy, eso es brillante! Estoy impresionado con tus planes. Déjame decirte que cada vez me sorprendes más. ¿Cuándo soy abacrobante? Yo quiero hacer... Recuerden que solo pueden atacar a sus oponentes con los bastones. Escuchen, cuando los golpee, vomitarán todo lo que han comido y me rogarán misericordia. ¡Eso es lo mejor que pueden hacer! ¡Creo que gané! ¡Algo está sucediendo allá abajo! ¡Ah! 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 ¡Louie! ¡Ah! 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 ¡Porque no en un lugar! ¡Ah! No, Willy. Eso me gustaría más que mi emparedado favorito de pepinillos con maní. Si de verdad tú pudieras hacer eso por mí. ¡Y ahora la gran final! ¡Cualquiera que logre vencer al caballero negro o sea yo y logre entrar al castillo, recibirá! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Será parte del juego? No sé. Billy, eres tan inteligente. Ay, mi nariz. Y ahora, a bajar el puente. Parece que Chester de repente se convirtió en chatarra vieja. Sirnohead derrotará y vencerá al caballero negro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ata, tenemos al gran Chester! ¡Benditos al cielo! ¡Nuthead y Splinter han ganado el evento del gracioso Chester el bufón! ¡20 boletos más! ¡No, por favor! ¡No les des todos esos boletos! ¡No puedes, no puedes, no puedes! Escucha, lo siento, siento haberte atado, Chester. ¡Cállate, Louie! No sabe lo que está diciendo. Es que comió pescado podrido. Solo quiero ser rey. ¡Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero! ¡No! ¡No, ja, ja, ja! Oh, sí, 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 sí. También Ana, sí, 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 sí. Oye, Chester, queremos darle a Billy y a Louie nuestros boletos. Sí, estamos dispuestos a perdonar y olvidar. ¡Oh, esto es lo más hermoso y emocionante que he visto jamás! ¡A la coronación del rey, amigos! ¡Queremos a Billy! ¡Queremos a Billy! ¡Queremos a Billy! ¡Queremos a Billy! ¡No voy a salir! ¿Tus sentidos reclaman? ¿Tienes que salir? ¡Oh, dije que no voy a salir y no voy a salir! ¡Los atraparé, pajarracos! ¡Los atraparé! ¡Ay, mis enaguas! ¡Vengan acá, pajarracos! ¡Ay, mi imagen! El Pájaro Loco en la carrera ¡Buenos y hermosos días escoceses! ¡Tengan todos en esta competencia! ¡Las máquinas ya están rugiendo! ¡Y los conductores ya están abriéndose! ¡Y los tramposos serán los que ganen! ¡Y aquí viene el Pájaro Carpintero! ¡Y viene de una familia de corredores escoceses! ¡Ahí donde lo ven! ¡Pero ningún carpintero ha sido capaz de ganar esta carrera en particular! ¡Ay, ay! ¿Saben? ¡Es cierto! ¡Ah! ¡Fue mi tatarabuelo... ...Rims Carpintero quien trajo la desgracia! ¡Hoy hace 70 años que la peligrosa vecina del páramo terminó con su carrera en la Vuelta 13! Desde ese día, ningún carpintero ha vuelto a correr en esta pista ¡Hasta hoy, señores! ¡Ganaré por ti, abuelo! ¡Espera y verás! Me parece que tengo competencia, pero no durará mucho ¡Ah! ¿Qué está sucediendo? ¡No soy el famoso Boss por Mama! ¡Debería haber una ley en contra mía! ¡Qué bueno que mi abuelo me enseñó todos los trucos de las gaitas escocesas! ¡Ese pájaro carpintero cree que sigue en la carrera! ¡Botanas escocesas gratis a la derecha! ¡Qué escocés que se digne de serlo no se detendría por unas cuantas deliciosas botanas irlandesas! ¡Yay! ¡Oh! ¡Cuando eres bueno, eres yo! ¡Ey! ¡Esto no es más peligroso que la terrible serpiente de lagones! ¡Oh! 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 ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y el super balón! ¡Pájaro loco, toma la delantera! Bueno, el que ríe al último ríe mejor, carpintero, porque vamos a la curva número 13, la peligrosa neblina del páramo, y ningún carpintero la ha logrado pasar. No digas tonterías, hoy es un día soleado, así que no va a haber ninguna neblina. Ah, sí, ya lo veremos. ¿Ajo para la neblina del páramo solo para tramposos? Ese soy yo. Mi máquina de neblina está bombeando, y con este cemento haré que esta neblina sea más dura que la geometría. ¡Ay no! ¡La neblina del páramo! ¡Jamás la cruzaré! ¡Soy la desgracia del clan de los carpinteros! ¡Qué bien! ¡Ese trofeo es casi mío! ¡No! ¡Esta neblina es tan dura que no se puede cortar ni con un cuchillo! ¡Pero tal vez la puedo agujerar con el pico! ¡No! ¡No puede ser! ¡Vaya que oscuro está aquí! ¡No puedo ver nada! ¡Ay! ¿Y ahora cómo voy a atravesar este lugar? ¡Loquillo! ¡Continúa! ¡Debes romper la mala suerte que nos ha estado siguiendo a los carpinteros! ¡Continúa recto! ¡Cuidado ahí! ¡Por allá! ¡Lo estoy logrando, abuelo! ¡Ya estás al final, muchacho! ¡Lo puedo oír! ¡Pero no veo nada! ¡Mamá! ¡Qué sorpresa! ¡Nuestro ganador y suparcampeones! ¡Loquillo el Paiso RotaENDEL! ¡Felicidades! Oye, tataramuelo, esto es para ti ¡Ese es mi tataraniento! ¡Gracias! ¡Gracias!